Música Bienvenidos a las breves de la zona, yo soy Luis Alberto Martínez y te invito a ver la siguiente información En Guanajuato se incrementaron 27% los asesinatos de mujeres En la entidad se incrementó en 27% el número de mujeres asesinadas al cierre del 2020 Al sumar 432 víctimas, de las cuales 413 fueron clasificadas como homicidios dolosos y 19 como feminicidios El estado también es el primer lugar en homicidios culposos al llegar a las 680 mujeres que perdieron la vida accidentalmente De acuerdo con la clasificación realizada por la Fiscalía General del Estado Más de 5.000 guanajuatenses se mudaron por violencia en el estado Esto dice el INEGI Aunque no es una de las principales causas de emigración En los últimos cinco años, 5.471 guanajuatenses decidieron cambiarse de ciudad O abandonar el estado a causa de la violencia e inseguridad Esto significa el 3% de 183.260 guanajuatenses Que decidieron moverse por alguna circunstancia tanto dentro como fuera del estado De acuerdo con los resultados del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI Sobre Guanajuato, presentados por el coordinador Jorge Humberto Dueñas Acuña Diputados deben corregir la ley contra el halconeo y garantizar el derecho a la libertad de prensa Para la periodista Verónica Espinosa, el amparo que le fue otorgado junto a otros colegas Bajo el acompañamiento de la organización Artículo 19 Crea un precedente y exhibe la necesidad de analizar y reformar o en su caso derogar El llamado delito de halconeo, cuya redacción criminaliza la labor informativa Incluso advirtió que también sustenta la necesidad de que el Congreso de Guanajuato Atienda el llamado de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos Institución que espera la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Sobre el recurso de inconstitucionalidad que presentó ante la aprobación de este tipo penal La irresponsabilidad es el asesino silencioso en 2.000 muertes de coronavirus Señala el Observatorio Ciudadano de León Los registros de la pandemia en León contabilizan 2.638 muertes por coronavirus Mismas que son atribuibles a las personas que por su falta de responsabilidad Han dejado en luto y con un dolor profundo a un gran número de familias en la ciudad La presidenta del Observatorio Ciudadano de León, Rocío Naveja Oliva Reprochó que a pesar de los medios y los mensajes de invitaciones que se difunden en la población Haya seres humanos que salen a la calle sin tomar las medidas sanitarias Para evitar contagios y llevan la enfermedad a su casa Por anomalías, suspende la SSG, Crematorio San Javier, en León La Secretaría de Salud de Guanajuato suspendió las actividades en un crematorio de la ciudad de León Por incumplir medidas sanitarias y detectar anomalías en la calidad de los procesos de incineración de los cuerpos Luego de las constantes quejas de los vecinos del fraccionamiento Alba Azul sobre la excesiva emanación de torres de humo negro que emitía la chimenea del horno del crematorio San Javier El establecimiento se encuentra con sellos de suspensión Pierde Guanajuato casi 200 pacientes por COVID-19 en un solo día El estado de Guanajuato cerró la semana con un reporte de casi 200 pacientes fallecidos a causa del COVID-19 Además de que San Francisco del Rincón sorprendió con su acumulado de nuevos casos Y es que este viernes, la Secretaría de Salud de Guanajuato apuntó que 184 personas no lograron recuperarse del virus Víctimas que oscilan entre los 25 y hasta los 98 años de edad Y que pertenecen a los municipios de Irapuato, León y San Francisco del Rincón Este viernes, Guanajuato también reportó un pico de 1.019 nuevos casos positivos a coronavirus En 35 días, Guanajuato incrementó en 50% las defunciones por COVID-19 Durante los últimos 35 días, que abarcan diciembre y lo que va de enero en la entidad Se incrementó en 50% el número de defunciones por COVID-19 y 32% el número de casos Con esto, la entidad superó las situaciones críticas que se vivieron en el estado en junio y noviembre pasados Según expuso, Daniel Díaz Martínez, titular de la Secretaría de Salud Estatal El funcionario mencionó que estos incrementos obedecen a la movilidad que continúa teniendo la ciudadanía Por lo que pidió evitar celebraciones por el Día de la Candelaria o incluso por el Día del Amor y la Amistad Sacerdote es sentenciado por violación y corrupción de menores a 65 años de prisión El sacerdote Luis Esteban Zavala Rodríguez fue sentenciado a 65 años y 3 meses de prisión Tras haber sido hallado culpable del delito de violación espuria calificada y corrupción de menores en agravio De una niña que era acólito y asistía al catecismo en el Templo de la Soledad en Irapuato El sentenciado además tendrá que pagar una multa de 71 mil pesos, equivalente a 850 días, por los dos delitos A esto se suma el pago por daño moral a favor de la mamá y la menor Lo que marcó precedente, pues aunque son cantidades mínimas Los jueces generalmente no se pronuncian en el daño moral Lo que acreditó la Fiscalía y se condena con independencia del pago de la reparación del daño Los detalles de estas y otras noticias también los puedes ver en www.zonafranca.mx Igual, síguenos en redes sociales y el lunes mi compañera Carmen Martínez viene con más información